Hola, buenos días. Muchas gracias por su asistencia. Vamos a dar un par de minutos para comenzar el webinar del día de hoy, que se titula Lleva tu negocio al siguiente nivel. Vamos a estar mostrando varias perspectivas de solución que pueden correrse en la infraestructura de AWS y ese es el interés de habilitarlos a ustedes como partners para que puedan en sus conversaciones con los clientes finales poder hablarles de esta variedad de soluciones. Esperamos un minuto, un par de minutos. Gracias. Buenos días, gracias por conectarse a esta hora de la mañana. Esperamos un minuto más para dar comienzo a nuestro webinar del día de hoy. Gracias. Y bien, muchas gracias por estar conectados a esta hora y acompañarnos en este webinar del día de hoy, titulado Lleva tu negocio al siguiente nivel. El propósito es poder comentarles de varios casos de uso y escenarios de soluciones basadas en movimiento de cargas Microsoft a la nube de AWS, lo que sería la AWS, lo que sería la nube de VMware sobre AWS y lo que sería la posibilidad de correr varias herramientas de Red Hat o varios elementos de Red Hat sobre la infraestructura de AWS. Les doy de nuevo las gracias por conectarse a esta hora y quisiera que al final del webinar contestaran una breve encuesta para justo determinar siguientes y futuras sesiones. Muchas gracias. Comenzamos entonces el día de hoy dándole la palabra a José Manuel Quesada como representante de los Product Managers de AWS para licencias online. José, si quieres decir algunas palabras. Sí, hola. Buenos días a todos. Gracias por conectarse en este webinar. Ahí va a estar muy, muy entretenido el material de hoy. Y nada, quería decirle que la sesión de hoy es bastante técnica, sin embargo, nosotros como PM de AWS en licencias online vamos a estar acá también por si tienen algún requerimiento, alguna duda. Y la invitación es que si tienen alguna duda sea técnica como comercial. La invitación es a que escriban a aws.licenciasonline.com, distintamente del país donde se encuentren, ya que ese es nuestro grupo. Ahí podemos verlo todo. Sin más nada que decir, adelante Víctor, Jorge y Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Yo aprovecho para recordarles que Licencias Online tiene la representación de distribución de AWS para los países siguientes. Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile. Muchas gracias, José. Vamos entonces a dar comienzo al contenido. Vamos a comenzar hablando de la migración de cargas de trabajo de Windows a AWS. Está también en línea mi compañero Daniel Yesurón, del equipo de Solution Architects que atendemos a la región APU más Chile, como comentaba antes. Dani, voy a comenzar hablando. ¿Cómo te va? Quería comenzar hablando del soporte por más de 18 años de AWS para lo que son las cargas de Microsoft. Sí, correcto. Hay que entender que dentro de lo que hoy AWS ofrece como nube pública, no es solamente se queda con servicios que sean puramente open source o que sean específicamente diseñados por ellos, si bien tienen un montón, sino que también ofrecen un montón de variedades de marcas de terceros, ya sea en su marketplace o la posibilidad de traer cada uno de sus propios licenciamientos, por lo cual algo interesante es ver que esto no es algo nuevo. Esto viene sucediendo ya desde hace como 16 años, si no me equivoco, desde 2005, trabajando con un montón de variedades de servicios, sobre todo cuando hablamos de Microsoft, también es un universo aparte. Bien. Y en ese sentido, bueno, la idea de este webinar, que vale aclarar, está siendo grabado y cualquier duda la pueden ir de acá también en el chat, es poder darles al menos un sneak peek, es decir, un vistazo de dónde pueden empezar a sacar provecho y si ya lo están sacando, cómo nosotros, como licencias online, podemos aportar un valor extra a esa oportunidad de negocio que puedan tener. Entonces, este simplemente es un slide interesante para ver justamente como una curva justamente que cada vez ofrece mayor cantidad de servicios y muchos de esos servicios que son del propio Microsoft van atados a nueva evolución de los propios servicios o particularidades de lo que la nube de AWS propone. Entonces, si querés, pasemos al slide siguiente porque ahí es donde ya empezamos a hablar un poco más de cómo esta relación funciona. Seguro, porque una de las preguntas que siempre hacen los partners es esta, el tema de licenciamiento, cómo lo trabajo, licenciamiento Microsoft sobre la infraestructura de AWS. Podemos dar aquí el detalle, por favor. Exactamente. Esto lo voy a hacer bastante sencillo ahora con este slide. Sepan que cada una de estas, cada partecita de esta presentación después va a ser probablemente un webinar aparte mucho más explicado. Pero para que se lleven hoy la idea, básicamente tienen tres opciones fáciles de arrancar. De izquierda a derecha, la primera es trabajar con ya servicios de AWS que incluyen el costo de la licencia del servicio de Microsoft que quieran utilizar. Por ejemplo, trabajar con una instancia S2, es decir, una instancia de máquina virtual, que ya traiga incluida la licencia de Windows, si es un Windows Server o un SQL Server, por ejemplo. Cuando hablamos de licencia incluida, significa que es un Pay-as-go, significa que pagamos por uso, lo cual es una de las grandes ventajas de la nube. Y AWS se encarga de proveer tanto la imagen como también el soporte de esa imagen. Y hay un montón de AMIs, que son imágenes de máquinas virtuales, con prácticamente todos los sabores que se pueden imaginar de Microsoft, están prácticamente disponibles. Y algo que es muy bueno de AWS es que tiene muchísimas versiones de AMIs y de infraestructura, por lo cual hace que ese abanico de opciones sea muy interesante para empezar a revisar y hacer algo que sea sumamente costo eficiente. La segunda opción, y bastante interesante también, es cuando ya, por ejemplo, tenemos la licencia adquirida, la hemos comprado y tenemos Software Assurance en la licencia de Microsoft. Sí, es cuando estamos hablando de la opción del medio, License Mobility. Y toda licencia que tenga Software Assurance permite que Microsoft, o sea, les da el derecho de uso de esa licencia en un host de AWS. Entonces, ahí como pueden ver en el recuadro del medio, si vemos la última opción, ¿cuáles son algunas licencias con Software Assurance que son elegibles? Bueno, licencias de SQL, de Remote Desktop, de Exchange, que es el correo, de SharePoint. Sí, entonces eso es algo interesante para cuando vienen de determinadas empresas o determinados casos de licenciamiento donde se tenga justamente ese Software Assurance disponible. Y finalmente está la tercera opción, a la derecha, que es el Bring Your Own License, B-I-O-L, probablemente lo conozcan bastante, que es básicamente traer hoy una licencia, por ejemplo, haberla comprado, la licencia perpetua que uno pueda adquirir a través de Microsoft. Bueno, AWS también permite traerla y utilizarla, pero acá hay un pequeño detalle que es, sí o sí, para que esto sea compliance, para que sea legalmente correcto, esa instancia tiene que ser VRMetal, tiene que ser un host dedicado dentro de AWS. Entonces, si bien te lo estoy explicando muy rápido esto, después lo van a poner, van a poder revisar la grabación, vean que hay oportunidades para prácticamente todos los modelos de licenciamiento, y si uno tiene licenciamiento, esto puede venir en formato pago por uso. ¿Sí? Entonces, esto es como para empezar a hacer un pequeño detalle. Sí. Quería, entonces, pasar a lo que serían las versiones de Windows Server que están soportadas en los servicios de AWS y revisar allí las opciones que se tienen. Exacto. Y aquí hay algo interesante que sale generalmente, aparece en un montón de escenarios de este estilo, que es, ok, tengo la licencia o, por ejemplo, en cualquiera de las dos opciones que hablábamos antes, tengo una licencia ya sea con software assurance, en el caso que exista, que la tengan todavía, o no, ya tengo una licencia perpetua. Muchas veces este es el caso que estamos viendo acá. Sin embargo, la licencia del sistema operativo, ya sea de Windows Server o de SQL Server, tiene un tiempo de vida. Es decir que el tiempo de vida, dependiendo de la versión de ese sistema operativo, puede ya estar por terminar o ya puede haber terminado. Y acá entramos en un terreno un poquito más legal, bien, a la hora de llevar este licenciamiento hacia AWS. Entonces, acá lo que están viendo en pantalla es básicamente, bueno, si hoy tuviesen un SQL Server 2008 o un Windows Server 2008, vean que ya terminó su soporte, ya no tiene más vida útil en el sentido de que ya no hay más actualizaciones de seguridad ni de soporte, ya a fines prácticos murió para lo que es Microsoft Offensive, pero si lo compraron perpetuo puede que todavía lo tengan. Entonces, AWS tiene diferentes sistemas y también tiene programas para partners que permite migrar ese licenciamiento a la nube, pero también optimizarlo. O hacer en todo caso lo que podría ser una actualización respecto a lo que uno ya tiene. Veamos, ahí creo que está explicado en el slide que sigue, ¿no, Víctor? Porque acá estos son casos muy, muy particulares que van llegando, sobre todo en Latinoamérica, donde muchas veces hay varios sistemas que trabajan todavía en legacy bajo estos modelos con licencias de Windows bastante antiguas y uno dice, bueno, pero quiero ver qué puedo hacer. Entonces, algo interesante que tiene AWS, y acá entramos justo en algo particular de esta nube pública, es que hay un programa que se llama EMP. ¿Bien? Es el programa de migración de la finalización de soporte para Windows Server. En este caso estamos hablando de Windows Server, ¿no? Y es un programa, es uno de los tantos programas que tiene AWS, que permite que ustedes generen una oportunidad de negocio, traigan básicamente el esquema de la arquitectura sobre la cual hoy está trabajando ese sistema antiguo, ese sistema legacy, con Windows Server, que puede ser 2008, por ejemplo, y se les ayuda a justamente transformar eso y llevarlo, ¿bien?, hacia un esquema ya compliance. ¿Bien? Entonces, acá esto puede ser, por ejemplo, extraer la aplicación, ¿bien?, de que está trabajando sobre ese sistema operativo y esa aplicación ya correrla como un servicio dentro de AWS, o re-hostearla ya en otra imagen de S2, pero ya con un Windows Server superior. Es decir, hay varias cosas que se pueden hacer bajo este programa. Es interesante, no vamos a escarbar, como dije al principio, sobre esto ahora, porque hay mucho para hablar, pero sí, si están interesados, como dijo Víctor, vamos a tener una encuesta al final para que podamos comunicarnos y ver justamente cómo ir buscando también esas oportunidades de negocio. Veo que por ahí van saliendo algunas consultas o dudas. José, si podés ir contestando, si no, cualquier cosa nos avisás y vamos viendo Dyrton Teclo, justamente charlando acá en vivo, ¿sí? Sí, cuenta con eso y ya la reviso. Ya. Víctor, ¿algo que quieras agregar respecto a este programita en particular? Porque esto es algo bastante interesante que... Sí, sí. Este offline migration program, como se llama para lo que son las cargas Windows, como decías tú, Dani, permite justo a poder hacer ese assessment y determinar el tipo de aplicaciones, digamos, el entorno en el que están corriendo y poder de alguna forma dimensionar y diseñar la solución que pueda permitir seguir soportando aplicaciones legadas sobre lo que sería infraestructura o servicios de AWS. Ahí, Dani, una pregunta que siempre hacen los partners y es sobre directorio activo y cómo directorio activo de Microsoft puede utilizarse de forma transparente sobre lo que son los servicios de infraestructura o los servicios en general de Amazon Web Services. Te voy a... Víctor, antes de pasar a la siguiente pregunta. Hay una pregunta interesante en el panel, ¿ok? Le están preguntando si es que Amazon te obliga a que salga de ese sistema operativo fuera de soporte antes de pasar su carga de trabajo o si ya la tenía dentro de la nube y la quiere mantener en la nube si es que te obliga a hacer esa migración a una versión nueva. ¿Ok? Y ahí lo que Amazon te dice, bueno, no tienes soporte. Realmente el problema es que si te falla algo sobre la máquina virtual según un sistema operativo no soportado, Amazon no va a poder hacer mucho de eso. ¿Ok? Pero si mientras siga funcionando, usual, como siempre, te va a seguir funcionando la máquina virtual que tengas dentro de Amazon. ¿Ok? Entonces no es que te obliga, sino que te facilita ir a esa migración porque obviamente ya no hay parche de seguridad, ya no hay parche de problemas y cualquier falla que tenga la máquina vas a tener que resolver sin apoyo de nadie. Ni siquiera de Microsoft. ¿Ok? Claro, tal cual. Sí, hay que siempre... Muchas veces acá en... Oportunidades en Latinoamérica he encontrado muchos de estos casos, muchísimos. Y bueno, cuando llega la hora de decidir qué hacer, cuando uno define si va a poder mover o seguir trabajando con esa máquina o rediseñar toda la aplicación que son decisiones que pueden llevar bastantes meses de trabajo, bueno, tener un programa como este acá de AWS que al menos te ayuda a hacer un asesoramiento y ver qué opciones puedes trabajar, es un win, pero bastante, bastante bueno. No cualquiera lo hace. Y bueno, desde Licencias Online queremos ayudarles también a justamente navegar este camino para poder ir viendo todas esas oportunidades de negocio. Buen punto. Buen punto. El soporte... El soporte... es End of Life de Windows Server. Bien. Vamos entonces al tema del AppTest Directory. Sí. Porque muchos partners siempre preguntan cómo un AppTest Directory de Microsoft puede permitirme operar de forma transparente sobre los servicios de AWS. ¿Cómo lo puedo integrar? Y aquí hay varios escenarios. Te dejo, Dani. ¿Les puede dar una explicación? Sí, sí. Es para hacerlo muy sencillo porque hay varias formas, como decíamos al principio, de poder converger a la misma solución. Sin embargo, algo que por lo menos yo recomiendo y generalmente todos los arquitectos de soluciones recomiendan, es trabajar con servicios administrados porque hace que sean... son elásticos, permiten crecer, decrecer, permiten trabajar con oportunidades que sean pequeñas, medianas, grandes. Entonces, AWS justamente trae a la mesa un servicio bastante interesante y en este caso se llama AWS Directory Service que lo que permite es, en pocas palabras, hacer esa interconexión con un AD, con un Active Directory y poder ofrecer justamente lo que podría ser esa compatibilidad hacia la nube para tener escenarios híbridos o simplemente ya hacer lo que sería una migración hacia la nube y tener lo mismo que tenemos local pero administrado como servicio. Entonces, en este caso, lo que estamos viendo es como este caminito que vemos acá abajo en el slide de qué es lo que se podría hacer, crear este directorio administrado como servicio, hacer un deploy o migración de las aplicaciones que se tengan, activar y básicamente generar todo el ecosistema de roles y de acceso que hoy uno puede tener local y agregarle además servicios interesantes de seguridad, de compliance, de monitoreo, que también trae AWS, y trabajar, ya sea que estamos igual como estábamos antes o como nosotros preferimos, agregar valor en la nube. En el siguiente slide, si no me equivoco, mostramos un poco tres formas o tres pequeñas arquitecturas que uno podría seguir, es decir, extender ese Active Directory a la nube, lo sigo teniendo, es decir, armar algo híbrido, como decía recién, podríamos hacer un rehosting, que el rehosting sería, por ejemplo, generarme una instancia de S2 y tener ya el Active Directory ahí dentro, es decir, una máquina virtual. Y finalmente, el que estábamos hablando recién, es el ya directamente a un red platform donde directamente diseño mi esquema de directorio, pero en AWS Directory Services. Entonces, cualquiera de esas tres son opciones que completamente pueden estar disponibles, muchas de esas, obviamente, esto lo vamos a ir charlando en otros webinars, porque difiere el costo, difiere el nivel de la complejidad de implementación y de administración, mientras más nos vayamos hacia abajo, puede que sea un poquito más complejo de implementar, pero más opciones de optimización y de servicio para tener. Entonces, es un buen balanceo para ir revisando y obviamente también queremos ayudarles a buscar la opción más costo eficiente. Entonces, Active Directory no es un problema en lo absoluto para trabajarlo en esta nueva. Vale, Dani. Y otro producto que es crítico en soluciones de muchas empresas son los sistemas de base de datos. En el caso de Microsoft, el SQL Server es un producto muy popular y que presenta también desafíos para las empresas que quieren actualizar versiones a versiones más nuevas del SQL Server. Podemos hablar un poco del escenario del SQL Server sobre lo que serían los servicios de AWS. de la misma forma que estábamos hablando de Active Directory, SQL Server también es un universo aparte, pero también posee varios casos de uso, casos de estudio que se pueden trabajar justamente en AWS, siendo justamente no el hecho de solamente llevarlo a la nube o de extenderlo, sino también de agregarle funcionalidad y de justamente hacerlo lo más costo eficiente posible. Porque si volvemos justamente al inicio de la presentación donde mostramos que hay un montón de AMIs, hay un montón de S2 o de familias o de diferentes instancias que podemos elegir, hace que sea mucho más fácil encontrar cuál es el punto justo que necesitamos en el momento que lo necesitamos y después poder escalar, crecer o decrecer, dado que la nube en este caso a doble veces es elástica y permite hacerlo. Entonces, además de esa elasticidad, se agrega también seguridad y cumplimiento porque acá AWS trabaja por todos los cumplimientos de estándares internacionales. La experiencia de migración es sumamente fácil de llevar, es decir, es sencilla en el sentido de que hay servicios de AWS que permiten ya llevarnos paso a paso como lo estábamos viendo en el caso de los sistemas operativos ya legacy, bueno, lo mismo sucede con SQL Server, bien, y claramente las opciones de licenciamiento van muy de la mano con lo que hablábamos recién de las tres opciones de Tink Your License o con quienes tengan software asuras o simplemente PSUO. Entonces, rápidamente, lo que están viendo aquí en pantalla, son tres casos de uso a los cuales también queremos poder ayudarles a llevar a cabo, hacer un rehosting, es decir, llevarme la base de datos local pero a una máquina virtual, misma experiencia de usuario, misma experiencia de administración, pero ya darle valor en AWS implica utilizar las otras dos opciones también, por ejemplo, una red platform que sería, en vez de trabajar con máquinas virtuales, llevármelo a un servicio administrado como Amazon RDS, ¿sí? Hay muchas opciones de bases de datos, eso va a ser un webinar muy interesante para que lo vean, lo estamos preparando y finalmente modernizar donde ya podemos trabajar, por ejemplo, con opciones serverless, opciones de microservicios, hay un montón de cosas que se van a poder trabajar a nivel de bases de datos, entonces, la idea es que se queden con esta imagen para que sepan cuáles son los caminos que se pueden seguir y que cada uno de ellos va a tener también su eficiencia y bueno, su complejidad también a la hora de llevarlo y plantearlo como una solución a un potencial cliente, ¿sí? Bien, Víctor, ¿qué nos queda a ver aquí? Quería destacar que todas estas soluciones tienen arquitecturas ya desarrolladas por el equipo de AWS para poder desplegar los servicios de los que estamos hablando y es una guía detallada para que los partners puedan echar manos de ellas y adaptar a los escenarios que consiguen en la situación de cada cliente. Eso es importante que se cuente con ese tipo de recursos. Sí, es muy importante saberlo porque si bien nosotros como licencias online vamos a ser un socio no solamente para ayudarles a trabajar toda la parte de facturación, toda la parte de manejo de entender para qué sirve un servicio o asesorarlos, también contamos con un área de servicios profesionales donde vamos a estar empezando también a ofrecer este tipo de opciones para que puedan utilizarlos inclusive como marca blanca y poder no solamente tener ya un empaquetado de lo que sería bueno, cómo lo licencio, cómo lo llevo, cómo lo pago, sino también cómo lo implemento en el caso que no tenga quizás ese expertise para ese caso en particular. Siempre lo vamos a poder revisar y ver obviamente cómo podemos agregar valor a esa oportunidad. muy bien, Dani, quería yo finalizar entonces resumiendo el tipo de servicios con los que se cuentan a WBS para soportar las diferentes cargas de Microsoft. Empezando por Windows Server, se tienen las instancias de Elastic Computing Cloud, se tienen las instancias dedicadas como bien mencionaste, para el tema de las bases de datos podría ser el SQL Server corriendo sobre instancias de cómputo de AWS o echar mano de los servicios gestionados de bases de datos relacionales, así como también poder utilizar servicios propios de los que no hay que aprovisionar infraestructuras como Amazon Aurora. Para el tema del almacenamiento, pues los distintos opciones de manejo de servidores de archivo para lo que serían o compatibles con lo que es el Windows File Service. Igual el Elastic Block Store para el caso de instancias donde se necesite tener un almacenamiento asociado. Todo lo que tiene que ver con herramientas para la migración, en este caso en AWS se llama Migration Hub Orchestrator y hay más todavía. Para todo lo que es el manejo de licencias, el AWS License Manager que permite revisar allí la compatibilidad o mejor dicho, hacer un assessment de que todos los elementos que están operando estén apropiadamente licenciados, lo que sería el Directory Service como servicio o también en sus distintas opciones de migración sobre instancias de cómputo de AWS. En el caso de los contenedores, hay toda una serie de opciones desde lo que sería el Elastic Container Service, si se trata de Kubernetes pues el EKS y finalmente para todo lo que tiene que ver con el manejo de aplicaciones basadas en .NET, todo lo que es el toolkit de desarrollo de Visual Studio sobre AWS. eso sería un resumen de esta parte en particular de cómo llevar cargas de trabajo Microsoft a AWS y cuáles servicios se tienen como opción. No sé, si quieres agregar algo, solo para resumir todo esto si bien ha sido un poco rápido lo vamos a ir extendiendo por lo cual atentos también a esas invitaciones y bájennos también su feedback de qué es lo que necesitan, qué les interesa si también lo vamos complementando a todo esto. Gracias, Vintoro. Genial. Sí, vuelvo a reiterar que al final de este webinar vamos a correr un breve poll para que podamos revisar cuál de esas opciones o cuál de esos escenarios tienen mayor prioridad para ustedes. Importante su respuesta. Voy a pasar entonces a hablar de lo que es la nube de VMware sobre AWS. Es una solución que fue diseñada y desarrollada por ambos fabricantes, por VMware y AWS. y en este momento luego de la adquisición de VMware por parte de Broadcom, sé que hay muchas personas que tienen tal vez la preocupación de cómo sigue esta relación del servicio de VMware Cloud sobre AWS. Yo estoy justo colocando un link a un video reciente de VMware y AWS donde hay una clara declaración de que esta alianza continúa y se va a ver potenciada en los años que vienen. Entonces, es importante pues si van a ese video justo en el minuto 7 con 22 segundos podrán ver ahí la declaración de uno de los ejecutivos de VMware adquirida por adquirida entonces recientemente y que compromete esa solución a que sigue funcionando sobre la infraestructura de AWS. esa solución como decía antes busca que ese software Defined Data Center que se tenía del lado en el Data Center on-premise pudiera escalarse para atender varios casos de uso como extensión del mismo Data Center en cuanto a capacidades de cómputo y de almacenamiento así como de dar opciones de disaster recovery para lo que sería un Data Center on-premise esa es una de las opciones y casos de uso y eso pues va a redundar en que luego esa digamos nube de VMware sobre AWS puede echar mano de los diferentes servicios que son más de 200 del lado de la infraestructura o los servicios de AWS eso va definitivamente a permitir a ese cliente un mayor nivel de innovación pudiendo relacionar esa nube o ese Data Center definido por software con los servicios disponibles del lado de AWS simplificar las operaciones porque se trata de un mismo ambiente de administración donde ese know-how que ya se tenía para la administración del ambiente virtualizado bajo VXphere la nube o el Data Center definido por software de on-premise puede utilizarse las mismas herramientas para operarlo en lo que sería la solución sobre la nube de AWS obviamente eso va a redundar igual en una disponibilidad mejorada porque se está haciendo uso de la red global de AWS y finalmente en una reducción de costos pudiendo reutilizar el know-how y también pudiendo ofrecer una opción flexible de disaster recovery en caso de que existiese alguna eventualidad en el centro de datos on-premise comienza entonces esta solución con lo que sería la pila de VMware en las instalaciones todo lo que el ambiente virtualizado bajo VXphere utilizando V Center para hacer la administración de los diferentes hosts donde está desplegada la solución y poder hacer en ese caso el traspaso o el movimiento de cargas de trabajo sobre esa misma digamos pila de VMware en las instalaciones a eso entonces agregamos una cuenta de AWS con los servicios necesarios con los servidores dedicados para poder desplegar esa solución de VMware Cloud sobre AWS que va a constar de los mismos elementos en los campos de de hypervisor de almacenamiento y de lo que sería el ruteo entre segmentos diferentes de redes es decir seguimos en el mismo ambiente de VSphere de VSAN y de NSX operando ahora la nube de AWS pero de forma transparente con una comunicación entre los V Centers desplegados en ambos lados para poder hacer esa movilización de cargas y finalmente podemos pues incluir los servicios llámese instancias de cómputo para algún fin específico este bucket de almacenamiento de objetos como Amazon Street para proveer a algunas de esas máquinas virtuales que está corriendo en la del lado de la nube de VMware y poder echar también mano de las diferentes opciones de base de datos de los servicios de balanceo de carga así como de los servicios de archivo que se dispone del lado de AWS toda esta magia ocurre siempre que es el centro de datos del cliente pues esté conectado o bien sea vía una una VPN basada en IPSec o a través del servicio Direct Connect de AWS que permite esa conexión del centro de datos on-premise con lo que sería el ambiente de VMware implementado aprovisionado del lado de AWS si quiero destacar y como decía Daniela anteriormente que este tema también va a ser desarrollado futuramente en un webinar específico para hablar de esta solución de esta tecnología y que también nosotros la próxima la semana la primera semana de abril vamos a estar realizando un evento les voy a luego a pasar el enlace para registrarse para los partners que nos acompañan desde Chile pues están cordialmente invitados y para los que no pues vamos como decía antes a tener una sesión dedicada con los expertos tanto de AWS como de licencias online para hablar del tema de la nube de VMware sobre AWS continúo hablando de los elementos de esta solución y lo que sería el software Defined Data Center desde el punto de vista de la virtualización con VSphere de NSX para hacer el enrutamiento entre los distintos segmentos de red que yo creé en ese data center basado en software VSAM para lo que sería el tema de almacenamiento ahí también hay varias opciones que explicaremos detalladamente en un próximo evento y pues todo eso hosteado en instancias dedicadas instancias Bare Metal dispuestas del lado de AWS paso justo a ese componente de cómputo porque hoy día existen dos instancias o dos modelos de Bare Metal la I3 Metal de 36 núcleos 512 gigabits de RAM y la I3 Enhanced Metal de 48 núcleos y 78 gigabits de RAM pero es importante señalar y les voy a colocar también el link a una noticia de lanzamiento de una nueva instancia perdón un segundo de una nueva instancia para lo que es los hosts dedicados donde se puede desplegar la solución de VMware Cloud sobre AWS y esa instancia llamada M7i Metal Enhanced es una instancia un poco más reducida sin discos que permite un precio digamos más asequible para aquellos clientes que tienen cargas de trabajo entre medianas y más pequeñas creo que es importante ese anuncio porque va a permitir como decía tener unas opciones más asequibles para desplegar esta solución el detalle de lo que sería el almacenamiento obviamente o basado en VESAM la solución de almacenamiento virtual de esta solución de VMware pues también se implementa sobre esas instancias dedicadas bien sea el I3 Metal o el R5 Metal esto fue un repaso rápido sobre la solución pero queremos invitarlos de nuevo como decía antes a esta sesión presencial del jueves 4 de abril estoy colocando el link para el registro de ustedes como partners a todos los que están no te preocupes ya te colaboré con el link allí para que se puedan reitar muchas gracias José Manuel excelente solo reiterar entonces que están cordialmente invitados ese jueves 4 de abril a los que están basados en Chile y para los que no lo están pues prometerles hacer el compromiso de que vamos a estar realizando un webinar con este tema en específico junto a los expertos de AWS y licencias online dicho esto abrimos otra arista de las soluciones posibles sobre la infraestructura o los servicios de AWS y vamos a hablar en este caso de las soluciones de Red Hat voy a dejar a mi compañero Jorge Noguera también parte del equipo de Solution Architects que soporta el negocio de AWS en licencias online para que nos dé un breve repaso de las soluciones disponibles de Red Hat sobre AWS Jorge por favor hola buenos días gracias Víctor hola Daniel muchas gracias nuevamente por acompañarnos aquí en esta breve sesión sobre los diferentes alianzas que tiene Amazon con otras otras marcas muy interesante lo que hemos visto ya de Vingua sobre todo con esta noticia que nos pegó el año pasado con la compra de Brocco Microsoft una alianza bastante fuerte que tiene de hace muchos años y hoy ahorita vamos a ver un poco más sobre los temas con otro fabricante basado en open source que da soporte a su sistema que es Red Hat antes de pasar al siguiente slide Víctor hay dos cositas por ahí que quiero recalcar por ahí están preguntando cómo licencia online te puede ayudar en los procesos de levantar un lead o de evaluar una situación para poder moverla o llevarla a la nube de Amazon nosotros como parte del equipo de pre-venta los usuarios estamos aquí presentes te podemos ayudar a evaluar a ese cliente a ver esa oportunidad hacer un presupuesto hacer una arquitectura y así inclusive ir a presentarse y justificársela al cliente para que tú puedas vender esa solución inclusive como comentó Daniel tenemos servicios profesionales que te ayudan al post-venta que es la implementación y en algunos casos inclusive podría ser operaciones depende del tipo de servicio entonces para que lo tengan presente que nosotros como licencia online nuestro foco es ayudar a ustedes a que evolucionen como parte podemos empezar como marcha blanca por ejemplo por ahí pero al final lo que nos interesa es que ustedes sean independientes y autosuficientes entonces nosotros lo vamos a ayudar en todo ese roadmap para que usted llegue a ese nivel porque nosotros la idea es que ustedes sean partner avanzado de Amazon o partners premier de Amazon que son las dos categorías más altas que tiene actualmente hay un nivel de entrada que cualquier persona que compre requisitos inscribe como compañía y después vamos aumentando ese nivel de partnership y obviamente con ese nivel de partnership vas a tener acceso a los programas que ya se han mencionado como el de migración de software legacy de Microsoft por decirlo así como muchos otros programas y traen mucho más incentivo entonces nuestra idea es que ustedes como partners vayan siempre con los otros acompañados a ese punto ¿ok? otra pregunta que quedan echadas pendientes de lo de Vingware que es si la parte de Vingware es hiperconvergente son par metas es un cross de Vingware no se monta sobre un solo nudo siempre al mínimo va a haber tres nudos para montar esa solución o sea que si esos modelos que apareció en el slide visto que hemos hecho visto son multiplicados por tres por cada uno o sea por lo que quieras la solución que quieran montar ¿no? entonces si hay un equipo inconveniente tiene un storage que está conectado obviamente por Visa y va a tener esas funcionalidades ¿ok? creo que había una especial pregunta para yo comenzar con mi parte creo que ah bueno nosotros como distribuidor no ofrecemos conectividad aparte de un 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 servicio nativo de Amazon o un tercero con otros entes de conectividad o sea nos damos o sea lo que nosotros cobramos es el el fee de usar Darii Connect no cobramos la conexión en la última milla ni el ni el intermediario normalmente la última milla era un proveedor local o sea en Argentina realmente no sé cuáles son los proveedores aquí en Chile podría acercar Entel cualquier Movistar cualquiera de eso ¿ok? o cualquier otra marca y hay un intermediario que atiende a la cantidad con el datacenter más cercano o con la entrada más cercana de Amazon ¿ok? y esta es otra negociación que tienen que hacer o ustedes como partner con ellos o el cliente directamente con ellos entonces podemos conseguir la lista de quienes son más adelante ¿seguro? de Darii Connect directamente en Argentina o en todos los países que más necesitamos que tengan presencia pero lo que quiero acceder es que nosotros momentáneamente no tenemos ese nivel de negociación o nivel de distribución ¿lo podemos ayudar a abrir el ticket para que puedan solicitar esa cotización de los partners que como mencionaba Jorge dan el servicio entonces el aprovisionamiento del Darii Connect eso Jorge ok listo creo que cerramos entonces continuamos con Rehats adelante ¿yo? no ok ok entonces Rehats es una compañía nueva ok no sé si han escuchado que es Rehats y tal vez lo están asociando a su producto más conocido que en este caso del sistema operativo Reha Enterprise Linux ok pero Reha tiene aproximadamente más de 30 años en el mercado ok Linux como tal la primera distribución que salió tendría 2 o 3 años más que Reha entonces nosotros hemos venido trabajando de la mano ok con los sistemas con las distribuciones que han salido de Linux para dar soporte y innovación a los productos que ofrece Reha como tal ok venimos de Open Source nosotros Reha es un ente que está siempre apoyando e invirtiendo en las comunidades porque de ahí saca lo mejor de esos proyectos los consolida los empaqueta y le da una suscripción con soporte y estabilidad incluida un soporte empresarial ok entonces esta alianza que tiene Cuadama de 2008 ayuda a dar ese soporte integrado a las diferentes instancias de Linux ok perdón a la distancia de Reha entre Pay Linux ok que es el producto principal entonces si lo asocian cuando escuchan Reha lo mejor es que lo asocian a ese producto ok tenemos como estamos de 2008 ya hay muchos más de 70 mil clientes que corren líneos sobre Amazon están corriendo alguna distribución tenemos varias versiones ya de ese programa creativo algunas ya están fuera de soporte otras siguen estando en soporte y así vamos exactamente un ciclo de vida de sus productos de 10 años durante 10 años vas a estar cubierto con todos los fix con los repositorios necesarios para que tú puedas seguir usando esos productos inclusive tiene un soporte extendido adicional a eso por si acaso no te ha dado chance de migrar la idea que siempre se vaya migrando como es tecnología a una buena versión porque tenemos innovaciones ok igualmente Reha su filosofía ahora actualmente es nativo en nube 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 multicabos nube híbrida todos esos conceptos están embebidos dentro de los diferentes productos de red ok por eso entonces nosotros como invertimos en la comunidad como en la comunidad siempre estamos innovando porque las comunidades son millones de usuarios que están echando código y viendo que no están sacando como mejorar optimizar las cosas nosotros invertimos en eso y sacamos siempre lo mejor para tenerlo en nuestro producto de hecho Regente Pay Linux no es cualquier Linux ok Regente Pay Linux tienes más de 50 proyectos embebidos para darte la funcionalidad que tú quieres ver como un sistema operativo empresarial ok entonces seguimos seguimos con el siguiente slide para ver entonces un poquito ya que estoy hablando del sistema operativo de Linux ok nosotros estamos tan especializados que tenemos una versión inclusive como tal para grandes compañías como un ERP ok ahorita estamos hablando de SAP SAP es uno de los más grandes ERP anime mundial una compañía alemana que tiene un ERP que está en diferentes industrias ok especializados y la tecnología que está siempre evolucionando con SAP Rega la está soportando ok de hecho somos uno de los dos sistemas operativos que soportamos las bases de datos en memoria estamos hablando ya de bases de datos que usan una cantidad de transacciones a nivel de memoria sobre Linux ok y últimamente la última versión que es no sabe si con SAP se está eliminando toda la soporta de la base de datos y se están quedando con dos versiones una de ellas es HANA ok para el 2027 el 99% casi de la base de datos de SAP debería estar migrada hacia HANA y Rega es uno de los sistemas operativos de Lima que soporta HANA son distribuciones con suscripciones que soportan HANA no son distribuciones sin soporte u open source lo que quiero es la diferencia es que una cosa es libre y otra cosa es open source nosotros estamos hablando la diferencia es una inscripción de Linux libre y una inscripción de Linux por suscripción que sería una parte entonces nuestros sabores y este operativo también lo pueden adquirir ok directamente a través de Amazon tienen una cuenta de Amazon ustedes aprovisionan una máquina virtual con Rega y la pagan a través de Amazon ok y ustedes como partner venden la oportunidad de Amazon y están ganando por ahí adicionalmente también pueden llevar su propia suscripción el cliente si ustedes son partner de Rega y rendieron o el cliente adquirió por su lado una suscripción de Rega Rega te soporta que tú lleves esa suscripción a la nube de Amazon o sea que ahí va trabajando costo porque estás reutilizando ok una suscripción de Rega en Amazon inclusive tiene unos beneficios que no tienen vamos a decir que competidores adicionales primero como es la forma como se suscribe que es por procesador o máquina virtual no es por core o b-core sino es por procesador si estamos hablando de MarMeta y por máquinas virtuales si estamos hablando de máquinas virtuales y una suscripción sencilla de Linux ya tiene soporta dos máquinas virtuales o sea que yo podría estar corriendo dos máquinas virtuales con una sola suscripción en Amazon o podría estar corriendo una en un premium y la otra en Amazon yo tengo un disaster recovery tal vez cubierto con ese tipo de suscripción para que lo tengan para que lo tengan en cuenta igual si ustedes son partners que ya tienen datacenters son partners de Rega que es un programa que se llama CCSP que es un programa que alquilan el software de Rega como servicio ese software o esa suscripción también la pueden llevar a la nube es totalmente compatible así que tiene todas las opciones para integrar proyectos de Rega con Amazon y viceversa así que ahí lo tienen bastante vamos a decir que hay bastantes oportunidades para poder hacer inversiones sobre eso entonces para que comenten seguimos con sistema operativo seguimos Víctor por favor seguro ok nuestro sistema operativo ya ha ido evolucionando inclusive nosotros hablamos de colaboración ya o sea yo creo que la mayoría de los fabricantes ya no hablan de competencia y ese tipo de cosas sino habrá colaboración caso muy evidente es esto que estamos viendo Microsoft SQL sobre Linux desde 2017 perdón desde 2017 esa versión de SQL ya se ocurre sobre Linux ok y nosotros damos soporte para que corra de una forma eficiente ok inclusive en la misma igualdad de condiciones hasta más del 10% más eficiente que en otras versiones de sistema operativo entonces estamos soportando aquí o sea y te ayudamos a bajar costos porque obviamente yo no cobro por reja no cobro por corte cobramos por procesador o por máquina virtual cosa que los otros sistema operativo tienen que pagar por corte entonces ahí vemos estas imágenes ya están dentro del marketplace de Amazon las pueden levantar y vienen con soporte 100% o si te das tu suscripción tú puedes suscribir una imagen que se llama Gold que la vas a ver como una oferta privada dentro de Amazon y vas a poder levantar esas imágenes desde ahí también y todo básicamente lo que cambia es quién te da el soporte si lo compras directamente con Amazon Amazon te da el soporte si lo compras con reja con Amazon entonces el soporte te lo puede dar directamente a reja ok porque estás pagando una suscripción y esa es parte del valor de la suscripción ok vamos a seguir hablamos del sistema operativo ahora vamos a hablar de qué otros productos tienen reja no solamente hablamos de del Linux porque obviamente es lo que más conocemos es lo que tiene más de 30 años de mercado pero nosotros tenemos otro tipo de servicio nosotros estamos como les dije nuestra filosofía de reja es cloud native nube híbrida nube privada nube multi cloud o múltiples nubes ok entonces para nosotros dar la facilidad del cliente de que esa portabilidad sea muy transparente donde estés corriendo tus soluciones nativas donde está tu tu corre negocio donde está tu tu satélite de negocio tu aplicación satélite de negocio tenemos un producto que está basado en contenedores ok un producto que se encarga de ofrecer toda la la infraestructura necesaria para que tu despliegue de aplicaciones basada en agilidad basada en vivo basada en todos los estándares necesarios y cumplimiento de normas funcione donde la instales ok inclusive una promesa de reja es que nuestro software tanto del sistema operativo como de aplicativos funcione igual donde lo tengas que tengan una nube A, B, C o tengan on-premise o tengan barmeta o tengan máquinas virtual ok entonces este producto se llama OpenShift ok que es OpenShift Container Platform que es nuestra plataforma de contenedores para la redundancia ok y nosotros podemos darle de dos modalidades dentro de la nube de Amazon ok la primera es autoadministrada o sea ustedes la administran yo vengo me meto mi suscripción de hecho yo desde de la página de acceso de reja yo puedo mandarse un despliegue hacia la nube de Amazon de mi OpenShift ok entonces yo hago mi despliegue de la manera y yo lo administro manual ustedes como panel tienen una oportunidad de negocio porque podrían dar ustedes ese despliegue directamente de vender la subjeción al cliente despliegue la subjeción y usted la opera y la mantiene tiene un contrato normal un servicio recurrente entonces hay una oportunidad que se tienen ahí ok igual con subjeciones sin chat también funciona obviamente y la otra opción es que bueno compro un servicio administrado como vimos desde aquí de Windows un servicio administrado de OpenShift que básicamente yo digo Amazon mantiene toda la infraestructura y me genera solamente el portal de autoatención para yo configurar y desplegar aplicaciones en OpenShift ok y esto soporta todo sobre integración continua despliegue continuo aplicaciones con tercero integración de servicio tercero ahorita Amazon todo el tema de inteligencia artificial ok yo la podía consumir servicios directamente de mi aplicación hacia el servicio de Amazon donde esté mi aplicación tengo OpenShift con Amazon y la integro ok inclusive OpenShift soporta expresadores gráficos si no tengo un Bar Metal por decirlo así entonces tengo esas opciones para poder dar este estos servicios y Amazon me ofrece este tipo de servicios administrados como es bueno aquí se llama Rosa un nombre bastante como se dice coloquial Rosa ok Rejas OpenShift Services on WS ok entonces tenemos esa parte toda la parte de contenido eso viene todo integrado viene con monitoreo con registro de logs a manera de perfiles si tiene la parte de producción la parte de aplicación en todo lo puede administrar una aplicación bastante robusta en ese sentido ok entonces llevando a eso no solamente OpenShift es uno de los productos o una de las verticales que tiene Rejas también tenemos la parte de automatización de proceso ok como nuestra plataforma de Ansible Automation Platform esto es la parte de no sé como lo quieran llamar es la parte de automatización de actividades tareas secuencias flujos ok que es compatible con cualquier cosa que tenga un IP y la puedes despegar sobre Amazon la puedes tener tu nueva principal sobre Amazon inclusive a través de eso tú puedes generar portales de otros servicios para generar infraestructura en Amazon o generar infraestructura en otro lado lo que necesito es que se conecte y eso lo puedo hacer y ahí nuestra serie de soporte de aplicativo ok sobre OpenShift o sobre nuestro sitio operativo tenemos motores como Jbox que da parte de servidor de aplicativo Java ok Fuse tenemos una serie tenemos de scale también una parte de API management tenemos una serie de productos ok y la ventaja es que viene como viene con suscripción te garantizamos el soporte y te garantizamos la estabilidad y ustedes como partner pueden implementar pueden desarrollar inclusive sobre ese tipo de aplicación y todo esto es lo que estamos comenzando ya es nativo 100% compatible sobre la novedad Amazon ok realmente esto es lo que quería comentar sobre Red Hat no sé si habrá un problema en cualquier momento si hay algún tipo de pregunta nueva no hay creo que no hay más nada nuevo por aquí creo que no me haces algo nada ok listo entonces no sé Víctor si gracias Jorge gracias Daniel creo que hemos hecho un repaso por tres digamos casos de uso soluciones segmentos de solución que son importantes para nuestros partners como son la migración de cargas de trabajo Microsoft la nube de VMware sobre ADOLBS y finalmente todas las posibilidades de Red Hat sobre ADOLBS voy entonces a pedirles a todos nuestros asistentes que completen esta encuesta que voy a correr a continuación y así dejarnos saber cuál de estas soluciones digamos es prioritaria para ustedes y en función de eso desarrollar sesiones en detalle de cada una de estas de nuevo muchas gracias por conectarse vamos a correr esta breve poll acá va la primera por favor sus respuestas mientras la gente va contestando y Víctor bueno también que sepan que tenemos la dirección de correo aws arroba licencias online punto com para que nos puedan enviar consultas o dudas de cualquier de cualquier índole para poder ayudarlos obviamente los vamos a redireccionar al equipo del país del cual nos estén hablando seguramente estemos todos nosotros también copiados pero siempre bienvenidos a recibir cualquier tipo de feedback y duda que haya para poder ayudar genial vale vamos a desplegar la siguiente poll y con eso ya cerramos el día la sesión del día segundo segundo compartir que no sé si si la alcanzan a leer Jorge Dani los resultados se leen ahí estamos viendo la respuesta del primer sondeo si querés largar el segundo si vamos con el segundo un segundo un momento por favor y acá vamos con el segundo aquí vale la pena aclarar quizá Víctor que es un Inmersion Day no sé si la gente lo sabe pero voy a contarles básicamente es como un workshop bien donde se hace bastante detalle sobre el contenido que se va a estar hablando acá en este caso podemos ofrecer tres y esto viene también acompañado de laboratorios para que puedan después ir testeando toda la teoría que se va hablando ¿no Víctor? así es así es Dani ese tipo de sesiones permiten ese tipo de interacción y de ir más en detalle de cada de cada tipo de solución bien genial creo que hay un interés bastante fuerte sobre la nube de bien bueno en ADOLBS y entonces reitero la invitación al evento presidencial del jueves 4 en Santiago de Chile para los que están basados en Chile y para el resto pues el compromiso de luego realizar este evento online en otra oportunidad para que puedan conocer esa solución en detalle y luego avanzar en lo que son las soluciones de migración de cargas de trabajo de Windows y también las soluciones de Red Hat bien eso creo que sería por el día de hoy este webinar agradecer de nuevo su asistencia y invitarlos a una próxima sesión para la cual seguramente nuestro equipo de mercadeo les hará llegar la invitación y la información vía LinkedIn muchas gracias y hasta una próxima muchas gracias gracias hasta luego chao